La mañana en presencia 101.1 tiene equipo Argentinos Con la actualidad, información al instante, deportes y la mejor música folclórica argentina El folclore en Córdoba, escuchalo junto a Sergio Castro De lunes a viernes de 8 a 13 por la radio de los éxitos Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva A veces canto en el árbol que se deshoja de pena A veces trevo de fuego palabras de primavera Y sin duda que ha nacido para cantar porque tiene una voz privilegiada Porque hay sentimientos, porque también la pluma por ahí se despierta y aparece alguna canción Tiene que ver su paisaje en todo esto, ¿no? La provincia de Salta donde allí nació Estamos en contacto con uno de los integrantes del grupo Ceibo Él es Claudio Taiz Claudio, querido, buen día hermano, ¿cómo andás? Hola, Sergito, la verdad, muy bien Y muy bien de escucharte esta mañana Muchas gracias por la invitación al programa Este... y bueno, acá están laburando, ¿no? Como siempre, preparados para lo que se viene Que estamos laburando mucho Bien, que hay una transmisión que ya vamos a compartir Que ya vamos a contarle a la gente de qué se trata Y la fecha, los horarios, todos esos detalles Pero digo que me gustaría que le cuentes a la gente En qué lugar de Salta nacés y cuánto tiempo estuviste allá Bueno, yo nací en la ciudad de Salta En un barrio bastante cerca del centro, digamos Que es un barrio del que han surgido muchísimos cantores, ¿no? Este... hemos compartido muchas guitarreadas Con muchos amigos famosísimos cantores Como el Pal Aguilera, como... como los Teruel, ¿no? Así que, bueno, he tenido la bendición desde chiquito Poder mamar algunas... algunas cuestiones Muy, pero muy, muy arraigadas a nuestro folclore Y, bueno, eso me ha llevado a lo largo del tiempo A... a desarrollarme como un cantor, ¿no? ¿El barrio es exactamente? Mi barrio se llama 20 de Febrero 20 de Febrero, qué lindo esa zona, ¿eh? Es bastante cerca del centro, a unas 20, 25 cuadras Sí, sí Este... un barrio lindo Un barrio lindo, antiguo, ¿no? Un barrio de cantores Así es Claudito, querido, y bueno, como sabemos Allá el que... el que no baila canta y folclore Por supuesto Y en tu caso, ¿heredaste esto de algún familiar? ¿O solamente los encuentros juveniles, estudiantiles? Mira, vos sabés que mis viejos son gente de laburo Y jamás, jamás tuvieron el tiempo para dedicarse a poder, aunque sea cantar o aprender Entonces, mi familia más cercana no tengo a nadie, a ningún cantor Pero... y bueno, y antes los tiempos eran otros, ¿no? Y vos sabés que yo tengo una abuela que canta, canta hermoso Cantaba tango Este... pero bueno, por cuestiones de cómo era antes, ¿no? El todo Eh... cómo estaba estructurada la sociedad Eh... los padres no le permitían... no le permitían desarrollarse como cantora, ¿no? Así que... es su sueño frustrado Eh... entonces ella ve con otros ojos lo que yo hago, ¿no? Está prendida siempre a la tele cuando... cuando salimos a los festivales Este... Qué lindo Y se alegra mucho por mí porque ella... es algo que ella hubiese querido hacer seguramente Así que... Ajá Es la única... la única persona... este... que tengo... Con genes, donde los genes están ahí del canto Con genes del canto, claro Sí, gran cantora de mi abuela Bueno, eso... eh... estamos con Claudio Tais Tiene una... una... una voz impresionante Unas condiciones notables, naturales del canto Y... estamos repasando, además de que hoy es el presente, es el grupo Seibo, su historia Claudito, ¿y cuál fue la primera incursión ahí en Salta? ¿Qué... cuántos años tenías y con qué grupo? Bueno, mirá... no... eh... yo arranqué solo Ajá Sabes que... en la esquina de casa se juntaba un grupo que se llama Solo Alquimia Sí, sí los conozco Un grupo muy, pero muy peñero de Salta Yo era muy changuito, ¿no? Yo tenía 13, 14 años Ajá Y empecé a llegarme a los ensayos, a los asados y... y... y me fui animando de a poco Porque era algo que me... me llamaba eh... naturalmente la atención y... y muy poderosamente la atención Entonces ellos me fueron eh... llevando de a poco y enseñando, mostrando algunas cosas, este... en su momento Eh... ellos fueron como los... los puntales, ¿no? Son grandes amigos, son... son amigos grandes, este... para mí... para mí eran... en ese momento ellos tenían... ponerle... veinticinco Y yo tenía... catorce Este... así que ellos ya andaban peñando, incluso... eh... ellos fueron los primeros que en algún momento me... me invitaron a cantar en la peña Para poder cantar en público, ¿no? Este... y bueno, me fui animando de a poquito En su momento eh... armé una pequeña banda con... Con un bombo, una guitarra y yo con otra viola Este... en la cual, bueno, estaba eh... Ramiro de los guitarreros Era uno de... de esos integrantes Este... y bueno, y así, ¿no? En Salta nos conocemos todos los cantores Y después cada uno fue agarrando su proyecto Eh... yo después... después de mucho tiempo de andar peñando Eh... vine a Córdoba con Yamal Uh-huh... ¿Viniste... viniste a estudiar vos o fue algo... digamos de... de probar suerte acá? Exactamente... yo vine a probar suerte con una mano atrás, la otra adelante Uh-huh... eh... con este proyecto que era Yamal Uh-huh... eh... con el cual, bueno, en un año hicimos muchísimas cosas En un año eh... tuvimos revelación de baladeros, fuimos a Estados Unidos, de gira Eh... subimos a Cosquín Eh... hicimos... bueno, Córdoba la recorrimos completa en su momento En el año que duró Uh-huh... fue tremenda la actividad que tuvo el grupo Eh... aparecimos de la nada y... y todo el mundo nos decía eso en ese momento Este... y bueno, duró poco, duró un año Uh-huh... este... y volví a... a... a estar solo Uh-huh... eh... Ahí tomás la carrera como solita, claro Claro Como Claudio Tais y de pronto salen una grabación así y sonaba así, Clauditos Escúchenlo, solito, a ver Después de tantos años de no verte Otra vez estamos tú y yo El tiempo ha pasado Y frente a frente Sin querer Nos pone A los dos Que os he citado en aquellos tiempos, eh Y bueno, un repertorio también romántico Andabas romántico en ese momento, ¿no? Un poco más meloso Lo que pasa es que por ahí las juntas te definen un poco Sí... y por ejemplo esa canción Era una canción para el libro de Ronnie Vargas Aquellos que aman Ajá... eh... que me la encargó Ronnie en su momento Sí... y la compusimos con Silvia Mujica Uh-huh... que es... es muy de ese palo romántico, ¿no? Bien, bien... entonces... Y le ha dado canciones a los nocheros también, bellas obras a nocheros, sí, sí Ah, sí... es autora de muchísimas canciones de... de estos últimos 15 años del repertorio nacional, ¿no? Los nocheros, chaqueños, eh... Las soles le canta temas, Jorge... Un montonazo... este... así que bueno Nos encargó esa canción puntualmente Ronnie en su momento Uh-huh... eh... y que sigue sonando todavía, ¿no? Claro... en el radio esa canción... Sos autor y compositor de... sí... perdón... Y justamente te estaba por contar eso, lo que me estaba por preguntar Que fue una etapa en la que... eh... me pude desplegar un poquito como... como autor y como compositor también, ¿no? Uh-huh... Eh... gracias a gente como Silvia, que es una grosa total Eh... y bueno, y de a poquito ir mostrando canciones que yo tenía de antes Lo cual, eh... me llevó un par de años después a cantar a Viña con una canción de música y letra mía Entonces... fue... fue todo un proceso, ¿no? Que se fue dando y... y fue hermoso porque... Eh... ir a Viña, por ejemplo, era un sueño de mi... de mi adolescencia, de mis niñas prácticamente Uh-huh... Que yo veía el festival por tele y... y yo siempre le decía a mi vieja En algún momento voy a cantar con Luis Miguel, pero jodiendo, ¿viste? Ajá... Este... así que bueno... eh... fue también un sueño para mí, ¿no? Claro... La Viña con una canción mía, totalmente mía Canción que se llamaba, ¿cómo? Se llamaba... eh... No te vayas No te vayas... eh... Uh-huh... Y dice así... Me duele amor, si pudiera detener el tiempo en tu mirar Ari eterno a cada minuto tuyo en mí Y a la sonrisa en tu rostro Y dice soy... Tantas noches no hay que... Viste la canción, Claudito, ¿no? ¿Subiste a Viña el Mar con esta canción? Ah, qué lindo, qué emoción, qué emoción Sí, la emoción más grande es poder representar al... al país, ¿no? Ajá... Yo estoy representando a Argentina con una canción mía Y... y cantándola yo... eh... fue un... fue una responsabilidad muy grande Pero... es algo que... capaz que lo pueda llegar a sentir, no sé, algún jugador de la selección de fútbol, por ejemplo Ajá... Que llegue a otro país representando su camiseta, su... su bandera, ¿no? Qué bueno, sí... ahí te olvidás de la provincianía y... y te... Te olvidás de todo, sí Claro, decís voy a representar a la Argentina, a la Celeste y Blanca ahí en el pecho, ¿no? Eh... Exactamente Qué interesante, Claudio, esta historia Y como compositor, alguna vez también, hablando con Rodrigo Pequeño Me dice que el motivo del título de su disco es una canción que... que vos le sugerís, que vos le das O sea, sos un dador de canciones ¿Cuántas composiciones habrá en el camino ya? Y... no sé, como 100 canciones por lo menos Uh... Este... hay muchas canciones, eh... Hemos hecho con Saibo cinco discos también, ¿no? Que Saibo vino después Sí... Este... bueno, yo hice dos Y hice discos para otros artistas también, entonces, bueno, se fue... hice canciones para festivales, hice canciones para la radio Uh, uh... Y hice... yingles para... para radio también Uh, uh... Y empecé con esto, en realidad, ¿no? Eso fue... ese fue mi... mi inicio allá por... por mis 16 años, ponela Claro, argentinos No, no tiene jingle No tiene jingle Argentinos Mirá hay qué nombre, no hay qué título Eh... Claudito Eh... ¿Hace cuánto que estás con Saibo? Mirá, con Ceibo estoy desde el año 2014, y bueno, hemos transitado un montonazo de cosas, de historias, de viajes. Consagración de Cosquín. Consagración de Cosquín, sin mí, Ceibo fue consagración en 2011, en Cosquín, yo me sumé unos tres años después. Bien. Y bueno, los chicos, igualmente yo los conocí, apenas llegué, viví a Córdoba, los conocí, jugábamos a la pelota, comíamos asado, esa era mi relación con ellos, ¿no? Por ahí un poco la guitarreada, que es algo fundamental de nuestros folclores, que es donde uno con su par comunica muchas cosas, ¿no? Y bueno, tal es así que quedó afianzada la relación y la comunicación a través de eso, ¿no? De guitarrear, de comer asado, de jugar fútbol un día a la semana. Y bueno, pasó mucho tiempo de mi carrera solista, que dicho sea de pasos, yo nunca planeé ser solista, digamos, ¿no? Fueron cosas que se fueron dando así. Sí. Y en su momento Ceibo se quedó sin una voz, y entonces Leo me llama, me dice, che, mirá, fíjate si me puede dar una mano, porque estamos medio al horno, y bueno, nos quedamos sin la primera voz y tenemos este fin de semana que toca en Buenos Aires y no sabemos qué hacer. Claro. Esa fue la situación. Bien. Entonces le digo, ¿y cuándo es eso? El sábado. Pero hoy es jueves, Leo. Y me dice, pero no sabemos qué hacer, y bueno, yo había pensado en vos, porque vos nos conocés, conoces hasta las voces que hacemos, porque yo le había dado una mano en arma a las voces en ese momento del, 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 y le digo, bueno, mirá, yo toco en Tucumán el domingo. Así que, así fue, fui a Buenos Aires y consejo a hacerle el aguante ese día. Y el domingo te fuiste a Tucumán. Y el domingo tocaba solo en Tucumán, digamos, y yo mandé mi banda de acá para Tucumán, y me fui de Buenos Aires a Tucumán, alcanzando mi banda para tocar el domingo de la noche. Así que, bueno, así empezó todo. Los chicos estaban, los chicos estaban endulzados un poco, porque yo conocía los arreglos, las voces, o sea, los conocía al 100%. Y déjame, déjame hacerle escuchar a la gente cómo suena Seibo en una samba armonizada por Claudio Taiz. Te vi llegar, pálida y gris, sentimental, y en tu perfil, la soledad. No pierdas nunca esto, no pierdas nunca esa esencia del salteño para la armonización. Recién hablábamos con Oscar Umacata, el Lito Nieva, ¿no? Y de toda esa raíz que uno... Oscarcito. Sí, Oscarcito. Y bueno, este trabajo tan hermoso que se produce en Voces, en donde, bueno, sos un poco el protagonista de esa historia nueva, que empieza a vivir Seibo, el grupo Seibo, y felizmente, bueno, están en un buen camino. Y decidiste quedarte en Córdoba nomás. Estás viviendo en Cosquín, ¿verdad? Y me quedé nomás en Córdoba. Vos sabés que, bueno, yo cuando me vine de Salta, una mano atrás, la otra adelante, tratando de realmente cambiar de vida, porque yo tenía otro trabajo, yo trabajaba en una bodega de vino, ¿no? ¿Allá en Salta? Claro. En una bodega, en la bodega Estrecovita, que es la bodega de vino Toro. Claro. Sí, sí. Y era un trabajo muy bueno, muy bien pago, en el que yo tenía ahí un futuro. Y claro, yo era muy chanito, tenía 20 monedas de años, y le dije a mi viejo, che, me voy a Córdoba a vivir. Y dejo el laburo, ¿no? Me querían asesinar, pero, bueno, después lo terminaron comprendiendo, pero ellos no querían que yo deje Salta, que yo deje mi seguridad. Y, bueno, yo desembarqué acá, como te digo, con una mano atrás, la otra adelante. Pasé un par de años bastante duros, ¿no? Porque no es fácil caer a un lugar donde no tenés amigos, familia, no conocés a nadie. Es muy difícil, ¿no? Claro. En todo sentido, hasta para alquilar un lugar para vivir. Entonces, la pasé duró un par de años, un par de años largos, y después fui acomodando un poco. Pero el desarraigo es durísimo. Son provincias completamente diferentes, ¿no? La gente es diferente. No significa ser ni buena ni mala, ¿no? Pero es diferente. Entonces, bueno, adaptarse es difícil. Entonces, bueno, no querían mis viejos que yo venga. Y realmente yo no quería volverme derrotado porque no había funcionado los gamal, y porque no la estaba pasando bien. Entonces, no quería volverme en esas condiciones. Y, bueno, después se arregló toda la cuestión. Acomodé un poco la vida y las carreras. Y, bueno, me quedé, ¿no? Y hoy hace casi 12 años que estoy acá. Qué bueno. Y estás en Cosquín, en la capital nacional del folclore, donde muchos quisiéramos estar, ¿no? ¿Estás ahí viviendo o cerquita? Exactamente. Estoy en Santa María. En Santa María. Bien, bien, bien. Y vos sabés que cuando yo vine por primera vez acá, que, como te conté, vine con una mano atrás, la otra adelante, y dije, yo quiero mi casa, quiero que esté aquí, al pie de la sierra. Así que, bueno, hoy puedo disfrutar de mi casa aquí, viendo la sierra, mientras hablo con vos por la ventana. Y, bueno, aquí hice también la familia. Así que ya esté raíces y estoy muy contento, ¿no? Porque es un lugar fantástico. ¿Qué dicen los abuelos ahora desde Salta? No, y ahora los abuelos no ven la hora de venir. Claro, claro. ¿Por qué es reciente esto, no? ¿Sos papás hace poco tiempo? Eh, hace cuatro meses. Claro. Bueno, felicidades. Hace muy poquito. Y a seguir disfrutando de este momento que es maravilloso, y lo sabés porque lo estás viviendo, lo estás comprendiendo. Así que... Así es. Claudio, querido, es una alegría, una felicidad haber compartido también ese momentito ahí, en lo de Emiliano Monte, que se va a repetir, porque, bueno, nos cortó un poco la situación esta, y las guitarreras que van a venir, ¿eh? Mirá, recibí acá el afecto. ¿Yo te acordás que te había contado de un oyente que tenemos en San Pablo, Brasil? Sí, sí, sí. Bueno, Vinicius Andrade, es el primero que me mandó acá. Sí. Qué linda nota con Claudio de Ceibo. Mandale un gran abrazo a ellos que nos regalan tan bellas canciones. Gran abrazo a vos. Este... Ya tenemos ahí donde parar en San Pablo cuando pase todo esto, ¿no? Bueno, bienísimo. Sergio, mirá, un saludo a Claudio Taiz de Ceibo. Suena muy lindo el conjunto. Éxito. Soy Nancy de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires. Sergio, qué linda nota, qué nivel con Claudio. Un salteño de cuna de cantores. Qué hermosa nota. Felicitaciones por tantas vivencias, y también por la autoría de Canciones Románticas. Este... Un abrazo a Trinidad, te deja por acá. Bueno. ¿Cuál sería la canción, diríamos más, más querida por la gente? Para no decir exitosa, ¿no? Porque creo que cada hijo, que es una canción, es un éxito para vos. Mirá, la... Mirá, tengo varias, ¿no? Porque cada una tiene su momento. Sí. Y representa un momento, ¿no? Como, por ejemplo, No te vayas, me llevó a Viña del Mar. Claro. Que fue una experiencia inmensa, y creo que es irrepetible, porque no sé si alguna vez voy a poder tener la oportunidad de subir a cantar en Viña del Mar para 20.000 personas, al lado de Luis Miguel, como le decía mi vieja. Ah, ese día tocó... Esa vuelta tocó ahí justamente a tu Luis Miguel también. Claro. Mirá vos, mirá vos. Claro. Bajé... Canté dos noches en Viña. En una noche canté entre Diego Torres y Luis Miguel, y la otra canté entre Marc Anthony y Camila. Ah, bueno. Temblaba todo. El santeño ahí entre medio, ¿no? Bueno. Y vos sabés que, bueno, esa canción, por ejemplo, y la que representa a Seibo, creo, en este momento, es cantor de Chacarera, que es una chacarera que andó muy, muy bien, muy festivalera, y que sigue sonando a pesar de que es un disco de 2016, ¿no? Así que creo que esa, Soltero y Borracho, también, muy festivalera, y Soltero y Borracho creo que es la revelación de este año de Jesús María, por ejemplo. Claro. Aunque esa fue escrita y plasmada antes de este momento que tenés familiar hermoso. Exactamente. Bueno. Exactamente. Claudito, querido, una alegría, una felicidad, charlar con vos, y vamos a escuchar ese cantor de Chacarera para que lo baile la gente, pero antes, antes, contame lo de la transmisión, que nos estamos olvidando, ¿eh? Nos estamos olvidando, ¿no? Bueno, este domingo, los invito a todos, la transmisión es por Facebook, nos buscan en Facebook como Seibo Oficial OK, o como Seibo, simplemente, a partir de las 18.30 vamos a hacer una gran transmisión con cuatro cámaras en HD, con sonido en HD, vamos a llevar luces, toda la parafernalia de Seibo para hacer un recorrido por todos los mejores temas de todos los discos que hemos grabado hasta ahora, de 2014 hasta acá, que tenemos cinco discos, así que, bueno, los invitamos, los invitamos a pasar un buen momento, simplemente entran al Facebook, y lo vamos a retransmitir nosotros, lo vamos a retransmitir ahí, en el Facebook de Argentinos, ¿te parece? Acá, saludos al Colo Tais, me dicen, mirá acá, este, para un salteño, en Viña del Mar, es para el Guinness esto, ¿eh? ¿Qué nivel, Sergio? y obviamente, nos saluda acá, desde Perito Moreno, Sil, también, otro mensaje que me llegó, ¿eh? Un beso grande, Sil. Bueno, gracias Claudio, fuerte abrazo. Le mando un abrazo gigante. Domingo, 18.30, Seibo, transmisión en vivo, para toda su gente, cantor de Chacareras. Soy un cantor de oído, el hijo de una tierra, donde se guitarrea, para gritar las penas. Es un rumor, mi canto, que despierta leyendas, es ancestral la sangre, que corre por mis venas. Yo soy el que castigo, el parche del legüero, para desnudarme en coplas, hasta ver el lucero. Soy el reflejo vivo, de una alma guitarrera, por sobre toda cosa, cantor de Chacareras. Y se viene la segundita nomás. Soy de garganta dura, firme como un quebracho, y empuño mi guitarra, talla del palo santo. Mi voz corre en el viento, que quema por la siesta, en los patios de tierra, levanta polvareda. Yo soy quien corta el aire, jurgando en las trincheras, pa' que mi cuero curta, de su pasión eterna. Soy el reflejo vivo, de una alma guitarrera, por sobre toda cosa, cantor de Chacareras. Aquí, ahora y siempre, argentino. Soltero y borracho. A las mujeres les gusta un borracho, porque en el baile me vuelvo un campeón, aunque re la letra y cante pulero. Siempre rindo en el amor, guarda y grita, correte, piso sin pedir perdón. Si el mismo diablo me mira asustado, y hasta la albahaca empieza a marchitar, sigo tomando y se va acabando. Hay que volver a cantar, así me llenan la jarra, y el vino no ha de faltar. Hoy ardo como un quebracho, soltero y borracho en este carnaval. Hay que marchar a las viejas, y algún provecho sacar. Pa' que liberen las libertad, y tener con quien bailar. ¡Sí! ¡Mami! Si el mismo diablo me mira asustado, y hasta la albahaca empieza a marchitar. Sigo tomando y se va acabando. Sigo tomando y se va acabando. Hay que volver a cantar, así me llenan la jarra, y el vino no ha de faltar. Hoy ardo como un quebracho, soltero y borracho en este carnaval. Hay que marchar a las viejas, hay que marchar a las viejas, y algún provecho sacar. Pa' que liberen las nietas, y tener con quien bailar. Hoy bailo y soy todo un macho, soltero y borracho en este carnaval. ¡Sí! Caje viejo pa' las viejas, juntitos se han de marchar. Pa' que liberen las nietas, y tener con quien bailar. ¡Vincidora! Hoy ardo como un quebracho, soltero y borracho en este carnaval. Hay que marchar a las viejas, y algún provecho sacar. Pa' que liberen las nietas, y tener con quien bailar. ¡Vincidora!